Saludos, buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas una vez más a lo que se ha convertido en una verdadera costumbre. Hoy noticias con Onelio Domínguez, por aquí por Sierra Visión Canal 14. Bueno, iniciamos este proyecto comunicacional agradeciéndole a nuestro Señor Jesucristo porque es Él el que todo lo puede, es Él el que todo lo hace posible y sin Él este programa no sale al aire. De manera que también agradecemos a cada uno de ustedes que mantienen la sintonía con este programa para mantenerse informado de todo lo que acontece en el país y toda la región del Cibao. Yo soy Onelio Domínguez y estaré con ustedes durante una hora llevándole información con responsabilidad veraz y objetiva. De manera que iniciamos con el contenido. Bien amigos y amigas, me ausenté por un tiempo y era porque estaba en una travesía por el gigante asiático, China, donde le vamos a llevar todas las informaciones de ese recorrido, entrevistas, algunos reportajes y nuestra impresión de este país. Un país que está en desarrollo, un país que tiene 1300 millones de habitantes y que se ha propuesto que en el 2020 va a sacar 300 millones de chinos de la pobreza. Ustedes dirán, pero ¿y cómo? Si en lo que queda de año, los chinos se propusieron a sacar 300 millones de nacionales chinos de la pobreza. Algo impresionante, que llama mucho la atención. El pasado año, República Dominicana y China comenzaron las negociaciones bilaterales. Producto a eso, China ha invitado a diferentes organizaciones y esta vez les tocó a una comisión de 24 periodistas, donde nos dimos cita a ese país, a conocer su historia, su sistema político, el funcionamiento de los medios de comunicación, que es bastante diferente. Y todos los museos, todas las rutas turísticas que conocimos allí. Agradecemos antemano al embajador de la República Popular China, que tuvo la gentileza de invitarnos. Bueno, también agradezco a la dirección del periódico El Sin Diario, tanto a Miguel Franjul como a Fabio Cabral, por haber pensado en mi persona para ser parte de esa comisión de periodistas que acudimos a China. Vamos a presentarles algunos reportajes que le hemos preparado. Bueno, seguimos con el contenido de hoy, Noticias. Como le había comentado al inicio del programa, vamos a presentarle un reportaje especial que nos realizó nuestro amigo y compañero que fue parte de la comisión de periodistas que acudimos a China, Rafael Lara, compañero y amigo del Canal 37, CDN en Santo Domingo. La verdad es que agradezco ese gesto que tuvo Rafael de formar parte de este proyecto comunicacional. Vamos a conocer este reportaje que habla sobre algunos detalles de la ciudad de Beijing en China. Vamos a ver. China es sinónimo de cultura. Desarrollo económico y visión de futuro. Aunque tiene una vida republicana bastante joven, su progreso social y político sorprende a quienes por primera vez conocen sus particularidades. Ha logrado sacar en las últimas décadas más de 800 millones de gente de la pobreza y se plantea para el 2020 eliminar la pobreza. El sistema político en que está organizado es el socialismo, pero con ajustes y características del gigante asiático. El llamado socialismo con características china funciona, que le está dando resultados a este gigante asiático y se evidencia en diferentes aspectos, tanto de la economía, en lo cultural, en el término de las infraestructuras, en fin. De modo que a nuestro juicio esos modelos que hasta ahora uno tenía, esa idea que tiene mucha gente en nuestros países sobre el fracaso del socialismo no tiene nada que ver con la experiencia china. Los postulados del socialismo chino promueven la producción de riquezas, aunque no solo para ellos, sino que buscan aliados en todas partes del mundo. Con el liderazgo de dirigentes del Partido Comunista como Mao Zedong, Teng Xiaoping y ahora, en esta nueva era, el presidente Xi Jinping, han logrado impulsar la economía del país de modo que el desarrollo del aparato productivo, que es uno de los fundamentos, como plantea el marxismo, es decir, no puede haber un socialismo desarrollado si uno tiene un determinado crecimiento, un determinado desarrollo de la fuerza productiva y creo que los chinos lo han logrado. China no solo promueve la producción económica, también hace grandes inversiones en el arte y la cultura. Es un país que valora mucho su cultura y por eso pues aprovecha las diferentes expresiones culturales para garantizarla. Sabemos que una de sus principales manifestaciones es la ópera de Pekín, que data del siglo XIX y es una especie de teatro musical. También está el Gran Museo de Arte Chino, que alberga 21 salas de exposiciones en 35 mil metros cuadrados, de artistas locales e internacionales en diferentes expresiones como pintura al óleo, caricatura y otras manifestaciones también. Los medios de comunicación como la radio, televisión, prensa escrita y digital, todos bajo el estricto control del gobierno, son utilizados para promover el desarrollo social y las operaciones económicas. Así mismo, la tecnología también es aprovechada para garantizar que ese aspecto cultural se siga expandiendo por todo el mundo, pues varias empresas se han dedicado a recopilar la historia de la cultura china a través de muchos años para proyectarlas a través de series y películas, no solo aquí en este país, sino en varias regiones del mundo. La República Popular China tiene un desarrollo arquitectónico admirable, sobresalen sus grandes edificaciones y sus atractivos diseños. Estos edificios imponentes, grandes torres, rascacielos que nada tienen que enviarle a otros países, pues se demuestra la tecnología, sobre todo antisítmica, la energía renovable en cuanto a los paneles solares, la inteligencia que se utiliza en estos edificios en cuanto al ahorro de energía, de los pasillos, los ascensores, la seguridad, las cámaras, y todo esto es un ejemplo para los países de Latinoamérica que creo que debemos de tomarlo en cuenta. Beijing es la capital de China. Su hermosa vistosidad no solo se aprecia en el día, sino que por las noches adquiere matices extraordinarios. Y es una vista para todos los turistas, a lo cual lo invito también a que lo visiten. El andar por las calles de China es una experiencia inolvidable. El desarrollo de China no solo se expresa en el alto potencial industrial que posee, siendo calificado ya como una potencia económica mundial. Con un nihao, que significa hola en mandarín, una cara sonriente y un gesto afable, esas son las cartas de presentaciones que tienen los ciudadanos chinos con los extranjeros para recibirlos en esta gran ciudad de Beijing, capital de la República Popular China. El respeto, la calidez y la humildad de su gente es también evidencia de progreso y desarrollo. La amabilidad de los chinos se percibe desde que uno recorre estas grandes avenidas, donde ellos mismos se ponen a disposición del que camina o el transeúnte o el ciudadano que viene de otro país a conocer. Invito a todos, a todos los dominicanos a que vengan a esta gran ciudad para que conozcan de la humildad y de la solidaridad de los chinos. La seguridad ciudadana es una característica de la República Popular China, donde se habla de cero delincuencia. Las autoridades en ciudades como Beijing y Sienhan utilizan un método persuasivo a través de cámaras de vigilancia que integran la tecnología del reconocimiento facial. Ya sea en estaciones de transporte público como el metro, autobuses, aeropuertos, comercios, plazas, todo está bajo la observación de estas cámaras. Es evidente que la ciudadanía conoce bien sus límites, porque en las calles no es común la presencia activa de agentes policiales. Ni siquiera manejan cifras de delincuencia común, según nos dieron en uno de sus cursillos. Resultaría ya un poco innecesario y sería irrelevante tener tanta presencia policial o militar, sino más bien es un tema de cultura. El desarrollo de China hace pensar que no importa el sistema político tradicional que adopte un país, si su prioridad es el crecimiento integral de su gente, donde las riquezas se distribuyan de manera equitativa. Bueno, gracias a nuestro amigo Rafael Lara por ese trabajo y a los demás compañeros también que quisieron ser parte de este proyecto comunicacional, así dar a conocer algunos detalles impresionantes de este gigante asiático de China. También vamos a ver ahora un trabajo que hicimos allá la compañera Ironelis, Manuel Figueroa, Kelvin de la Cruz, Amelia de Chan y Arleni. Hicimos un trabajo sobre nuestra impresión de China, los retos que tiene como país y también le hicimos algunas recomendaciones. Vamos a ver. Hola a todos, es un placer saludarles en nombre de nuestro grupo, conformado por el conjunto de periodistas dominicanos Kelvin de la Cruz, Angelis Isa e Ironelis García, de Telenoticias en Telesistema Canal 11, y los periodistas Manuel Figueroa y Onelio Domínguez, del periódico Listín Diario, y quien les habla, la periodista Amelia de Chan, del programa El Día de Telesistema Canal 11. Hablar de nuestra impresión sobre China en tan solo 10 minutos es un gran reto, por lo que nos hemos propuesto dividir nuestra presentación en dos fases. La primera, nuestra impresión sobre China a partir de lo que hemos visto en esta visita, y en segundo lugar, los desafíos que se le presentan a este país en materia de turismo, de información y comunicación, a partir de las relaciones que han tablado con naciones como la nuestra. Iniciamos con nuestros compañeros Kelvin de la Cruz y Angelis Isa. Gracias Amelia. Para conocer la China de hoy debemos mirar al pasado y conocer la China de antes. Este país hoy está conmemorando el 70 aniversario de la creación de la República Popular China, siendo su gran líder Mao Zedong. Tuvimos la oportunidad de visitar la Gran Muralla China, uno de sus grandes monumentos, y es la obra más grande construida por el hombre. También visitamos las plazas que representan a la política de este país, como Tiananmen, el Mausoleo a Mao Zedong, y por supuesto, la Ciudad Prohibida. El Gran Nido, este estadio que China mostró al mundo en los Juegos de Beijing 2008. En ese momento, China se presentó al mundo como un gran país. Todas estas han sido experiencias inolvidables que quedarán grabadas en nuestra memoria. ¿Angelis? Así es que, Luis, pero también queremos destacar la variedad de su gastronomía, la amabilidad de su gente, y el respeto y cuidado que muestran por sus monumentos y personajes históricos que su legado sirva como ejemplo a sus nuevas generaciones. China sabe lo que quiere, hacia dónde va, y por supuesto, cómo lograrlo. Uno de los temas que nos ha llamado la atención es el de la seguridad, y de esto nos hablan Ironeli García y Onelio Domínguez. Ciertamente, viniendo de República Dominicana, un país donde el índice de criminalidad es bastante alto, no podemos dejar de hacer esta comparación. El control en los aeropuertos, entradas a museos, tiendas comerciales, parques deportivos, es una evidencia del nivel de vigilancia que garantiza la tranquilidad de su ciudadano. Llama la atención ver cómo el uso de cámaras de seguridad con reconocimiento facial, patrullaje policial y el régimen de consecuencias parecerían ser los ejes fundamentales de este sistema. Ahora paso contigo, Ironeli. Sin embargo, habría que determinar hasta dónde este nivel de información que poseen las autoridades sobre los ciudadanos podría convertirse en un dilema. En nuestro caso, en algunas ocasiones, esa percepción de exceso de vigilancia nos ha hecho sentir sobrevigilados. Podemos citar una experiencia. Nos sorprendió que una compañera fuera reconocida por el vendedor de una tienda quien la identificó en su computador con fotografías que le habían tomado previamente. Esto nos hizo pensar que hay un nivel de control de cada uno de los individuos nacionales y extranjeros, hasta en los centros comerciales. Ahora pasamos con nuestros compañeros Amelia de Champs y Manuel Figueroa para que nos hablen de los desafíos. Iniciamos con Amelia. Muchas gracias. Bueno, los desafíos en el ámbito político se manejan a otro nivel, así que hemos decidido enfocarnos en la gente, en el pueblo. Vamos a hablar de turismo y también del manejo de la información a partir de nuestra experiencia. Y es que China está decidida a abrirse al mundo, pero en estos ámbitos parecería que no ha preparado su plataforma de manera adecuada y efectiva para recibirlo, de la misma forma en que deben hacerlo nuestros países para recibir a China. Da la impresión de que ha abierto la puerta sin estar totalmente lista. La barrera del idioma y la información limitada representan grandes desafíos. Y no podemos conocerte si no te das a conocer. En términos de infraestructura turística, el principal desafío de China está en preparar su país y a su gente para recibir a los turistas del mundo. Hoteles, restaurantes, museos y zonas que resultan de gran atractivo turístico deben contar con un personal que hable por lo menos dos idiomas, sino más. Eso genera confianza y tranquilidad. Incluso podría animar al turista a conocer más. Por otro lado, está la limitación de la información. La información limitada genera escepticismo. Es mucho lo que no se dice. Si bien es cierto que sabemos que el modelo político de este país es distinto, entendemos que debe defenderse aquello en lo que se cree y utilizar los argumentos que se crean pertinentes para convencer a los demás sobre nuestro punto de vista. Y a veces, las respuestas limitadas no satisfacen las expectativas de quienes realmente quieren saber cómo se piensa o cómo se actúa y por qué. Y precisamente como periodistas, no podemos dejar de tomar en cuenta el desafío que representa para China los nuevos medios digitales y la convergencia de medios a la luz de este contexto. Nuestro compañero Manuel Figueroa habla del tema. El nuevo modelo económico que impulsa la República Popular China con los demás países de América Latina y el Caribe, incluyendo a otros países del mundo, tiene por delante también el desafío de garantizar una cobertura recíproca de información y relación entre sus medios de comunicación. El socialismo con característica china nos muestra que la maquinaria que genera la riqueza y garantiza el bienestar de la población camina junto a una estructura de medios de comunicación como la radio, la televisión y la prensa escrita. Pero el surgimiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ha obligado a buscar puntos de convergencia para garantizar la sobrevivencia de los medios de comunicación convencionales. Esta compleja realidad, con el surgimiento de los nuevos medios, plantea un reto que en el proceso para mantener el control de la calidad de los contenidos tiene como objetivo que ver las relaciones entre los medios de comunicación de nuestros países, el estricto control de las informaciones que establece China y que podría dificultar el intercambio debido a que el modelo de comunicación en nuestras naciones es más abierto y no tiene las mismas reglamentaciones. En tercer lugar, la interconexión del resto del mundo a través de plataformas de uso común nos dan la idea de que en China, pese al gran desarrollo de sus propias redes sociales, podría estar viviendo en medio de una especie de aislamiento con las demás naciones con las que pretende establecer relaciones. Y uno se pregunta hasta dónde esto podría permanecer e incluso hasta dónde esto seguirá siendo conveniente. Ahora, retorno con Amelia para que presente nuestras conclusiones. A manera de conclusión, podemos presentar los siguientes puntos. El pueblo chino tiene determinación y coraje. Cuando se propone algo, lo cumple. En materia de seguridad, entendemos que tiene un sistema bastante eficiente que a la vez podría causar la percepción de que hay una sobrevigilancia. China también decidió abrirse al mundo, pero tiene grandes desafíos. En este contexto, expresamos lo siguiente. En materia turística, debe mejorar su plataforma de comunicación y de servicios. Y en materia de información y comunicación, es necesario una mayor apertura que permita contrastar información, fuentes y datos que garanticen un contenido más diverso y de mayor calidad. Muchísimas gracias. Bueno, como ustedes pudieron observar ahí, era nuestra impresión, qué nos pareció la ciudad de Beijing, qué nos pareció China, el sistema de gobierno, la seguridad, como le hablamos en el reportaje, la convergencia de medios, el tema que trabajó Manuel Figueroa, un tema bastante importante y que hicieron algunos expositores hincapié en ese sistema de comunicación, la convergencia de medios, cómo se maneja y el fruto que está dando, los resultados que están dando, ya la implementación de la convergencia de medios en China. China, que es un país que está evolucionando bastante rápido, en vista de que es un país prácticamente joven, porque hace 70 años que fue liberado, recordándoles que China, en el 1949, se independizó de la era imperial, si podemos decirle, se independizó y tuvo su revolución a cargo del presidente Mao Zedong, el presidente Mao, que tuve la oportunidad de conocer el presidente Mao, porque China le gusta conservar su historia y el cuerpo de Mao lo conservan hace ya un tiempo y todavía lo conservan y es parte de las atracciones turísticas que ofrece ese país, de manera que China, un país en desarrollo, un país que va rumbo a ser la primera potencia, un país con 1.300 millones de habitantes y piensa sacar 300 millones este año venidero de la pobreza, que están preparándose para abrirse al mundo, como dicen algunos expositores, que China se está abriendo al mundo y una muestra es de las negociaciones que se hicieron ya con este país el pasado año, las negociaciones, ese pacto bilateral que hicieron República Dominicana con China. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!